Bienvenidos a un nuevo capítulo de los hermanos García En el capítulo de hoy os enseñamos el resultado final de una casa preciosa Con un cliente super especial y super pesado Más pesado creo que no Nos ha cambiado mucho de opinión Bueno, ha dado vueltas Es que para que quede todo perfecto hay que darle vueltecillas Vosotros me entendéis, todos los clientes que habéis hecho en la reforma Bueno, y antes de nada, hoy vamos a ver Se está justificando El durante Vamos a ver el durante y el resultado final Si todavía no has visto el antes y parte del durante Que hay un montón de cosas interesantes como la ampliación del forjado y todo Te dejamos aquí el vídeo Ahora te hacemos un breve resumen Para que vayas cogiendo hilo y empezamos Venga, lo que he dado Madre mía, que bonito Y hoy vamos a enseñar la reforma integral de un espacio muy, muy, muy especial Bienvenidos a mi casa ¿Qué es lo que quieres cambiar en esta casa que ya a simple vista parece que está perfecta? ¿Tenemos facilidad para eso de las reformas? Pues quiero cambiar muchos puntos para que sea una casa totalmente feliz Hoy estoy súper nervioso, ilusionado Porque he quedado con mis amigos de Stone Group Vicente, director general de la compañía Y Paula, responsable de marketing Para que me enseñen todos los tipos de encimeras que tienen Y algunas cosillas más Vamos a conocerles Y así que me cuenten Feliz, ¿cómo estás? Encantado de mirar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, contadme qué es esto de Stone Group para que la gente entienda Pues mira, Stone Group Madrid es una empresa que es un conglomerado de cuatro empresas Así que lo que hacemos es todo el pronto Es la intención de darle un servicio 360 a nuestros clientes Desde la consultoría, de qué es lo que quieren montar Hasta luego la elección de los materiales De dónde estáis ahora mismo Luego la elaboración de sus materiales Y finalmente la instalación de los materiales Entonces estoy en el sitio perfecto Yo creo En el sitio adecuado Mira que yo tengo ganas y tengo ideas Porque al final, bueno, el día a día Creo que al conocer tantas posibilidades Muchas veces no sabes con qué elegir Así que creo que me ayudéis Pues estás en el sitio adecuado para que los materiales de tu casa Vale, pues entonces no esperemos más Y enseñadme, contadme A ver qué tenemos aquí Lo que pasa es que no sé Bueno, claro, a nivel de precio también hay una diferencia De la piedra natural en Porzalán Depende, depende de la piedra que sea Y del material de abeta que sea No por ser piedra natural necesariamente Tiene que ser más cara Sí, puede ser muchísimo más cara Porque hay materiales muy raros Extraídos de canteras en Brasil, etc Que son costosos Y en Italia, etc Y hay piedras más sencillas Que se pueden parecer al que tiene por aquí O sea, tenemos toda la cabeza Es una de las grandes preguntas que me suelen hacer los clientes Como que me da la cuestión El problema de la piedra es que cuanto Más ves, más te gusta Ya, es difícil de elegir Sí, es muy difícil de elegir Vamos a ver la cocina ¿Qué me enseñáis? Y aquí me enseñaréis la cooking, ¿no? Sí, iba a saber funcionar nada Bueno, pues aquí os presentamos un poco Donde hacemos nuestros eventos de show cooking Aquí traemos a los clientes Viene un cocinero profesional Utiliza nuestra cooking invisible Como veis, hemos hecho unas pequeñas marcas Para que el cocinero sepa dónde colocarlos Y es los tipos de marcas que recomendamos a nuestros clientes Y la ponemos en marcha y a funcionar Para que veáis un poco como va Vamos a organizar un evento Para que se vengan los transformadores Y hacemos aquí una cocina rápido Sí, claro, cuando queráis Yo hago un pollo a la plancha Si haces eso Si te gustaría venir al evento Pónnos en comentarios Yo quiero ir al evento Con los amigos de Stone Group No pasa nada Toca Esto es una pasada Porque es que está de la misma temperatura que estaba antes No tiene ningún problema ni nada O sea, es que eso es lo que hace La gente tiene que tener en cuenta Que cuando esto está unos minutos como está ahora Unos minutos Pues estará fresco, ¿vale? Si estás dos horas cociendo Exacto Haciendo un cocido o lo que sea Al final va a acabar transmitiendo calor Nunca va a estar más allá de los 80 grados ¿Vale? Pero con lo cual se va a poder tocar No te vas a quemar Pero no va a ser tan como está ahora Tan frío Pues nada, muy bien Muchas gracias por todo Chicos Bueno, pues nada Encantado Encantado el tirote Tenemos pendiente el evento aquí Con los transformadores Para hacer ese menú Y nada Ya veréis el resultado final De mi casa Bueno, hoy hacemos repaso A mi casa Y yo creo que ya va a ser el último Porque hay muchas cositas Que si os enseño No os voy a sorprender En el capítulo final En la parte final Del proyecto Así que nada Bueno, llevamos Ya está instalada Prácticamente la cocina Ayer estuvieron midiendo Para la encimera Que me la colocarán La semana que viene Y ya todos los detalles Que quedan Son detallitos Como en el patio Por ejemplo Que están terminando Hacer la lechada En toda la parte Que va con porcelánico Luego instalaremos El cepa artificial Enchufes Y cosillas así En la planta de abajo No queda prácticamente Nada más Que limpiar Y remates Y en la planta de arriba Hoy por fin Acaba de llegar El porcelánico La piedra Que va a ser La joya de la corona Del dormitorio Y vamos a colocarla A lo largo del día El resto En el baño Queda muy poquito Solo una mampara Que estamos esperando Que llegara mañana Y poquitas cosas más Doy la vuelta a la cámara Y os enseño En qué punto está La reforma Que ya es lo último Ya no os enseño más Atentos Pues ya podéis ver La cocina La tenemos Todos los muebles Montados En esta cocina de Dani Todos los muebles Montados Pero protegidos Ayer estuvieron midiendo Los chicos de Dipietra Y de Cooking Surface Toda la parte de Encinera Para la semana que viene Venir a montar La Cooking Va a estar justo Aquí en medio Vemos la campana Pues va a estar justo ahí en medio Para tener Estas vistas de la casa Mientras que estoy cocinando Y a la misma vez Luego poder comer Cenar Desayunar Todo lo que quiera Desde aquí Ya veréis luego Cuando quede terminado Lo chulo Que va a quedar Es este espacio Vemos ahí también He sacado dos puntos Para poner unas lámparas Luego El aseo No os lo enseño hoy Porque ya está terminado Y si no Lo veis entero Aquí tendremos La zona de comedor Por así decirlo Con la mesa Y ahí está Y ahí está el pilar Que ya lo tengo Iluminado Y todo Zona del salón Veis que tenemos Ya todos los techos Todo cerrado A falta de la mano La última mano de pintura La lámpara La tenemos aquí Pero faltan Detallitos de la lámpara Para que veáis Lo chula Que va a quedar También Y luego Ahí tengo Un detalle Que he colocado También Hemos colocado Hemos integrado Una tira de led Que va a quedar Un toque Muy chulo Y sobre todo Lo que busco Es Aunque tengo Prácticamente 6 metros de altura Que con ese led De más altura Todavía En el patio Vemos que está aquí Carlos Terminando la lechada Del porcelánico Que hemos colocado Un porcelánico De 120 por 60 Y que va a hacer De Lo que he hecho es Alargarlo Lo suficiente Para utilizarlo Como banco Los espalones Y bueno Eso que es Para tema estético Para rellenar Aquí había El forjado Del edificio El jardín Por lo que veis No es mi jardín Ni nada Es un patio Y tiene todavía La arena Esto lo transformaremos En muy poquito En un espacio Con ser artificial El resto Arriba tenemos A Luciano Que estamos colocando Ya los cristales De la barandilla Que la veis Que hemos pintado Un negro mate Y si subimos A la planta arriba Nos encontramos Cuarto de baño También no lo voy a enseñar Mucho porque está Prácticamente terminado Me falta la mampara Y no os enseño más Que si no Luego Nos sorprende Ahí tenemos La piedra El gran formato De 260 Por 120 Y que va a ser De cabecero De la cama Ya veréis Que cosa más chula Hacemos aquí Que es lo que va a ser El cabecero de la cama El resto de la habitación Del dormitorio Como veis Como os decía Esta Luciano Aquí colocando Los cristales Entre medias Para que no me caiga Algo por ahí abajo Y luego La zona del vestidor Pues ya veis Que tenemos Los foquitos puestos Aquí Todo esto Va a ser La parte de vestidor Lo he colocado Más cómodas Y aquí faltan Por poner las baldas Con las perchas Las barras con las perchas Y todo Y luego Allí al fondo Tendremos un zapatero Todo eso De zapatero Así que nada Este es el estado actual ¿Es aquí? ¿Seguro? Creo que sí Creo que sí ¿Sí? Creo que sí Estará, ¿no? Sí ¿Dónde? Mira Siempre llega Hasta tarde pone Qué raro Quien conozca al cliente Sabe por qué pone eso Además, fíjate el detalle Que está al revés Sí, sí No porque nosotros Llegamos tarde Sino porque el que sale Siempre sale tarde ¿Quién será? A que lo sabéis ya muchos Hola ¿Por qué ya tienes casa? ¡Yo tengo casa! ¡He dejado de ser Ocupa! No sé si me alegro más De que tenga casa Porque es mi hermano O Porque nos ha dado una guerra Durante la obra Que no lo podéis imaginar Para nada El cliente perfecto Number one Cliente perfecto Todo claro Sin cambios Sin modificaciones Todo estaba aquí Que se lo digan a Luciano Sobre todo Que es el oficial Que ha estado Durante toda la reforma Sí Luciano, dínoslo Conlo en comentarios Conlo en comentarios Que no Bueno Empezamos este tour Por mi casa Que os voy a enseñar Todos los detalles Que tiene esta casa Y además para ver Hasta sorpresas ¿Sí? Sí Vamos a tener un invitado especial ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, a lo mejor varios Nunca se sabe Porque en esta casa Pasan de todo Pasan de todas las cosas posibles Y lo vais a ver ¡Qué miedo! Tengo una presión increíble Porque claro Hay tantas expectativas En mi casa Que es que Gracias Tan nervioso, ¿eh? Tan nervioso Además que quiero dar las gracias A todo el mundo Por el cariño La cantidad de mensajes Que me mandáis por Instagram Sobre todo Y bueno, en YouTube Comentarios Que tenéis muchas ganas de ver Pero es que yo tengo una gana loca Antes de enseñaros Además Os tenemos guardados Por lo menos Una sorpresa De un invitado especial Que va a estar aquí En el capítulo Pero Bueno, es uno Pero no hay varios ¿Qué será? Lo sabemos Así que Nada Yo creo que ya Creía que se te iba a saltar la lagrimilla Ya, pero no Todavía no Todavía no No esperamos más ¡Empezamos el tour! ¿Qué tal el primer vistazo a esta planta de abajo? Yo estoy seguro que les ha gustado ya ¡Sorpresa! Pero ¡Pero por favor! Bueno, ahora vamos a ir paso por paso Os voy a ir enseñando todos los puntos que tiene esta casa Sobre todo Vamos a empezar aquí en la cocina Porque este loft A diferencia de los otros Tiene unos metros cuadrados más Porque ganamos con la puerta Que la tiene un lateral En vez de enfrente Esto me hizo Que la distribución de la cocina Sea completamente diferente Y que pudiera poner Esta isla Bueno, perdón Esta península Menos mal que es tuya Menos mal que es mi Y la habrás dicho 8000 veces Sí Península Aquí tenía muchas dudas Cómo hacerlo En el color También dudé bastante Pero enseguida Hablé con Dani Con Daniel Golilo Y con CJR Nos pusimos A diseñarla Mano a mano Mano a mano Dani me ayudó un montón Y las chicas Y la verdad que Bueno, estoy súper contento Pero no me voy a detener mucho aquí En la cocina Ya lo contaremos luego Más detalladamente Porque quiero Sobre todo Pasar A la zona Del salón Yo creo que hoy no me va a dejar hablar mucho Te voy a dejar a él No, no Hablo igual Venga, habla Sí, sí Es que claro En los En los loft Decía que eran Suyos Que eran todos suyos No, no son suyos No, es que la decoración No era tuyo De aquí en la decoración No, es que tú mentiste Dijiste que habías elegido todo Y no era así Yo elegí bastantes cosas Sobre todo El suyo No del otro Del nórdico Nórdico-Mediterráneo Fusión En ese elegí muchas Pero en este elegido todo Todo ¿En qué me has ayudado? De nada De verdad Si es que elegí de todo Si es verdad Que alguna vez Me voy a dejar el protagonista Exacto Que sí Que le ha elegido Félix Todo Todo Absolutamente Todo elegido Por mí Yo he tenido mi opinión Sí, en algún punto Pues he preguntado Por la opinión Pero este Es mi estilo Ahora mismo A lo mejor Pues dentro de años Cambia completamente Te va de rosa más No creo Bueno O sea me gusta Pero Como vais a ver La paleta de colores De mi casa Va muy en torno Al negro Blanco Y en algunos detalles Este color bronce Como en la incitera O como tengo aquí En las sillas De la zona de salón Muy integrado El color de sillas Y mucho contraste Con el negro Aquí por ejemplo Lo que quería conseguir Es tener un sitio Donde poder comer Sobre todo La parte de invierno Cuando no puedes utilizar La parte de fuera Pero Que no le diera Mucho peso al salón Por eso elegí Una mesa Que tuviera Una De cristal Más ligera Eso es Que fuera de cristal Ligerito Y así Da esa transparencia Y además Resalta mucho más Las sillas Que además Se gustan mucho Porque como es transparente Pues se ve todo De hecho Las sillas Las compré Muchísimamente De que me entregaran La casa Sí O sea que Las he tenido guardadas Me las ha tenido guardadas Mi tía Tere La silla La mesa Mucho Un montón de detalles De muebles Sí Me las ha tenido guardadas Muchas gracias Tía Y bueno Más de este espacio Es que Colocamos Esta lámpara Que no tenía muy claro De hecho En el proceso Del durante Tere le contaba Que no tenía muy claro Qué hacer Si poner lámpara O no poner lámpara Finalmente De hecho Sacamos el punto En el último momento Sí O la había tapado A esas cosas Son a las que me refiero Que ha cambiado Un poquito de idea Durante la obra Sí Bueno Cositas 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 Sabéis Que algo Que me hacía mucha ilusión Era poder integrar Algo de la estructura Del edificio En toda la decoración Y es que soy un amante De las columnas De hormigón Y los pilares de hormigón Y he podido Hemos podido Incorporarlas Y además Con la tira de led Que le da un toque Súper especial Has tenido mucha suerte Porque en los otros lofts No existía pilar Hacia dentro De la vivienda Claro Porque los tienen Los que son exteriores O sea Los que son Como el mío Desde un lado Pues lo tengo Y es que Fijaos Qué bonito Y cuando lo destapamos Pues la sorpresa De que además Era un pilar Bastante bonito Tenía muy claro Que teniendo esto Tenía que ser Una parte muy importante De la casa Y sobre todo De salón Y por eso Quise darle este led Y luego al final También Pues incorporarle Este botellero Que bueno Están todas las botellas Prácticamente llenas Pero bueno Decorativamente Creo Que le da un toque De extinción Además Vamos Que te gusta mucho La camarera Que has elegido Claro Y además que sí Me encanta Luego pues bueno Hay que tener Hacitos Detalles Botellitas Claro Muy chulo Muy chulo Pasamos A la zona Del sofá Que además Es que Es sofá Y telesofá Aquí te puedes tirar Puedes hacer lo que quieras Es su casa No Que está muy colocadito Aquí Para que veáis Para que veáis Que donde puede Se tira Hasta la piscina Pero en su casa Hay que Aquí lo hago todos los días Los cojines Aquí lo hago todos los días De hecho He tenido un problema Por el encuentro cojines Que me gusten Entonces solo tengo dos Realmente quiero tener más Pero bueno No sé Si os ocurre Un tipo de cojín Que le pegue con la decoración Pues me ponéis En comentarios El link Y le ayudáis un poco También Porque ahí Hay algunas cosillas Que no Que no soy muy bueno De eso Que te falta Si me falta Entonces Aquí en la zona De salón Tenemos un sofá Cerlor De 2 metros 40 Que además Se hace sofá cama Que me viene muy bien Porque ya vais a ver La distribución De la casa Pero solo tiene un auditorio Entonces cuando tengo invitados Amigos Se quedan a dormir Lo que se hagan Pues lo abres Y se hace totalmente Sofá cama Bueno Se hace Mira Mira que cómodo O para ver la tele También También Bueno Se hace sofá cama En tele Pero en dos Que te da pereza Subirte a la planta De arriba A dormir Pues lo abres Y te queda viendo la tele Y luego Claro Una de las cosas Que siempre Lo digo Que fue La gran baza Para comprar la casa Es Los ventanales Que tenemos aquí De casi 6 metros de altura Y más de 4 metros de ancho Que encima Con la orientación Que tiene la casa Está todo el día Dando el sol Porque el sol Es un gusto Para poner Y Entonces Damos todo el día Sol Para ponerme En molinito Así va a estar Si le vais a ver Tostado todo el año Y para poder Utilizar Una cosita Que no hay fuera Que luego lo tenemos Luego La zona de aquí Creo que se ve Creo que se ve Ya Creo que se ve Pero bueno He querido destacar También Quiero decir He querido destacar La zona del sofá Con 3 cuadros Muy originales Muy originales No las he pintado yo Pero podría Yo creo que es un mapa Los dos de los lados Yo creo que es un mapa No Yo creo que no Tú que veis Tú que veis Porque Félix es un como Especial Tú tienes un caballito de mar ¿Ves? ¿Tienes una imaginación? Sí Hay quinta ¿Hay quinta? Sí Quinta Quinta Sin folio Sin cargolita Bueno Vale Me metemos unos rollos No, no Está interesante En la zona de la tele Si hay un psicólogo Por ahí Ya sabéis Analice Analiza lo que piensa Lo que ve Félix En el cuadro Lo que veo yo En la zona de la tele Hablábamos en el Durante Que mi idea era otra Pero al final Pues Lo que siempre decimos Puedes tener unas ideas Te pueden gustar unas cosas Pero si en tu casa No cuadran Pues hay que buscar alternativas Yo estaba convencidísimo Que aquí iba a montar Una televisión Con una chimenea Pero ¿Qué pasa? Que No ha podido ser Me estorba muchísimo Y no podría abrir la puerta Entonces Al final ¿Qué ha estado? Primero Que la televisión Y la barra de sonido Estén colgadas Que no haya cables Por ningún lado Y que luego Hacer O poner Una Una auxiliar Que puedes mover Además Cambiar Claro A mi me gusta mucho El tener Distintas opciones De decoración Entonces Tener muebles pequeños Te 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 da la posibilidad Te da la posibilidad De cada cierto tiempo Ir cambiando ¿No? De zona De mueble Y así Cada Tienes una decoración Diferente Eso quería decir Yo Es un poco También lo que he buscado Con este mueble auxiliar Como te estoy dejando Hablar A ti todo el rato Pues ya Se me olvida hablar a mi Claro Venga Sigo Que Con este mueble He conseguido eso Y aparte Puedo guardar Ahí la plate Que También Me he hecho Cuando me gusta Echar unos vicios Entonces Pues lo tienes ahí Y luego He querido destacar También Con dos plantas Naturales Que me gustan mucho Las plantas naturales De hecho No tengo Pero Ninguna Al inicial Por ahora Van bien Toda la casa De planta natural Porque me gusta Y de hecho Me he dado cuenta Que Se te da No se ha muerto Ninguna No se ha muerto Ninguna Todas sobreviven De hecho Algunas Han estado Puntito También Como os decía Félix En el durante Hemos conservado De las poquitas Cosas De Como estaba La vivienda Antes de Reformarla La tarima Flotante En este caso Como hemos ampliado La planta de arriba Tuvimos que buscar Marca y modelo Lo localizamos Y compramos Los metros Que nos faltaba Se desmontó Para hacer la obra Para protegerla En lugar En lugar De protegerla Desmontamos Y cuando tuvimos La reforma Toda la bañilería Hecha Lo que hicimos Es volverla a montar Eso es Además Es que El suelo Me encantaba Fíjate Que no sabía Era una de las cosas Que dudaba bastante En que tono poner Porque me gusta mucho Los grises También Y tal Pero es que Según vi el suelo Dije Que este es el suelo Perfecto Porque es de las pocas cosas Que pude aprovechar O que podía aprovechar De la reforma Con la que compré La casa Pero bueno También Ya lo han salido De los anteriores Aquí tenemos Unos armarios Debajo justo De la escalera Donde Como de despensa He guardado La lavadora secadora Para tenerlo aquí aparte Zona de Cosas de limpieza Tendero Tendero Todas esas cositas Y luego aquí Pues en otra parte Esta meta de cosas Y que me viene muy bien Para las cosas Sobre todo Del hacking Y ahora Uno de las Punto fuerte De la casa Punto fuerte De la casa Porque sabéis que yo Soy un loco De los baños De los baños Y los aseos Aunque no he elegido nada Pero di mi opinión también Yo soy un aseo A ver Tenía que pedir Opinión Además aquí tuvimos Olleno problemas Porque no nos llegaba Fue cuando Cuando los problemas De suministro De materiales Y la cerámica Que Félix eligió Inicialmente No llegaba nunca No llegaba nunca Que tuvimos que parar La obra prácticamente Esperando a que llegara El azulejo del baño Del aseo Pero como no llegaba Tuvimos que cambiar De modelo Pero que de hecho Yo elegí Ese azulejo Por el otro Porque al final Nunca llegó Que había un problema De producción No producían El azulejo Entonces había que esperar Esperar Después de dos meses Dijimos Vamos a cambiar Entonces El único que había llegado Era el otro El green Entonces tuvimos que elegir Buscar algo Que era parecido Al otro Que le diera tal Mimo Toque de decoración Que encajara Y bueno Yo creo que al final Ha quedado Incluso mejor Yo diría Que lo que Iba a ser Más homogéneo Porque era El mismo modelo Pero en otro tono Pero más oscuro Aquí le hemos dado Un toque Que para mi gusto Contrasta más Y queda más bonito Yo creo que debería Reexplicar tú este Porque en la arriba Me lo pido yo Bueno Sí Pues Se explicó En un láser Explígalo con detalles Todos los detalles Vale Como os estábamos contando Este aseo se compone De dos tipos de cerámica Una en gris Con beta blanca Y otra que pudimos Encajar perfectamente Más oscura No llega a ser negro Es un color altracita Con beta también Blanca o gris claral A mi lo que me encanta Que ha elegido Félix Y fue además Súper idea suya Porque no me lo puedo Atribuir nada Es que hemos construido La encimera Con el mismo azulejo Que tiene la pared Si os dais cuenta Es el mismo azulejo El corte en inglete Y le han dado la vuelta Haciendo O simulando Una encimera De unos dos centímetros ¿Verdad Félix? Más o menos Es lo que mide De grosor Pero es La cerámica El azulejo De la pared Me encanta Contrastada perfectamente Con un mueble De baño blanco Y también aquí Le dimos contraste Con el lavabo blanco Y también cuenta Que es importante Es que estas cositas Son detalles también míos Que es que Este mueble que veis aquí Es un mueble De Ikea Pero Con unos tiradores Diferentes Con truco Claro Cambian los tiradores Y ya no es el típico mueble Que tiene todo el mundo Porque al final Yo lo que quería Es que fuera blanco Con tirador negro Así que dije Pues mira A mi particularmente La calidad que da Ikea Muebles de baño Me gusta mucho Y hay un montón De ideas Tanto por internet Aparte de las que Se inventa Félix Para dar un aire diferente Y que no parezca El típico mueble Que sale directamente Del almacén Espejo retroiluminado Que le da un ambiente En este caso No tenemos relieve Pero le da un ambiente Muy moderno Al baño Y al azulejo Y todos los accesorios Eléctricos También en negro Ahora en la otra En el otro lado Como ya habréis visto En el durante Nos encontramos Con el El VC empotrado Que hemos aprovechado Para hacer una especie De hornacina Para colocar En este caso Tipo repisa Adornos Como Félix Ha colocado una planta Que diréis Se va a morir Es natural Se va a morir No Porque esta planta La he encontrado Y es un tipo de planta Que no necesita luz Me la voy a comprar Para mi casa también Para mi aseo Muy práctica Para aseos Y este cartelito Félix Vas a decir algo De tu cartelito De billú Este cartelito Lo llevo en vena Es parte de mi Y me lo hizo Chemita Mi cuñado No él La maza Pero mi cuñado Me lo hizo Él Lo hizo ahí a mano Con sus máquinas De corte Con agua Eso es Me lo hizo ahí Me hizo mucha ilusión Y lo quise colocar ahí Porque bueno Me define bastante Esas palabras Así que Creo que ha quedado Muy bonito también Sí Además la hornacina La hemos destacado Con lo que más nos gusta Que es iluminarla Con una tira de led Y lo que nos encanta Hacer Las hornacinas Retroiluminadas No Iluminadas Este aseo Además En origen Tenía el mismo suelo La misma tarima Que tenemos en el resto De la casa Pero siempre os digo Y os recomiendo Que creo que el suelo Es un punto muy importante En la decoración De un baño Un aseo Y al final También son metros cuadrados O sea En material y todo Muy pequeño Muy poco De poder darle el gustazo De poner el suelo Como ha pasado aquí Como he hecho yo Que tienes todo el suelo No creo que la imagen Sería la misma Si fuera de tarima No Porque este baño Al final Hemos jugado Con hacer una especie De U O de alco En el cual poníamos Pared Suelo y pared Dentro de la misma línea Con el mismo azulado La misma cerámica Eso es Ahora vamos a pasar A la planta de arriba Y os vamos a enseñar Mi dormitorio El vestidor Y bueno Y el cuarto de baño Lo vais a ver todo ¿Vale? Pero quiero que desde aquí Veáis Porque justo aquí Era la línea Donde cortaba Antes La planta de arriba Lo que era una habitación Lo que venía de origen Y el baño Y ahora hemos ampliado Toda esta zona Que es el dormitorio principal Eso es Donde duermes feliz Vamos Así que venga Os enseño mi cama Venidos Ah bueno Era Una de las cosas importantes ¿Qué? Que yo Soy el único El único love Que vais a ver Que no tiene barandilla Era No es que esté el cristal muy limpio Es que no hay cristal Ni nada No quiero barandillas ¿Para qué? Quieren tirar desde aquí Si es que esto Es una maravilla Tener todo Todo tan abierto Sé que habrá gente Que diga Feliz es tan loco Porque de hecho Amigo mío me dice ¿Cómo no vas a poner barandilla? No voy a poner barandilla Estoy muy loco No porque es que al final Tienes más de 100 centímetros Tienes más de un metro De escalera Es muy ancho Y luego la altura En la que realmente Te podrías caer Sería Desde aquí para abajo Bueno a ver Te puedes caer Desde cualquier sitio Poder caerse la cabeza Y repotar para atrás Digamos que el quitamiedos Lo tienes a esa altura De la escalera Yo creo Que no te pasa nada Si te caes O no te pasa nada grave No lo mafes No lo mafes Deja Aquí yo he priorizado La estética A la práctica A la seguridad A la seguridad Pero bueno También es verdad Que tengo pensado Poner Una pequeña Un pasamanos Un pequeño pasamanos Ahí Pero bueno estoy viendo Si se llena de marcas La pared o no De cuando intentes subir Al final Arriba Pues hombre Ahora que viene la gente A verla Y eso Pues sube más gente Y luego durante el año Pues Solo se puede caer Bueno a lo mejor Alguna invitada Alguna invitada Parece El cabecero de la cama Con una cerámica gigante Imitación Mármol Es una pasada O no es una pasada Mi dormitorio Es que si puede estar nervioso A estar nervioso No ni salen las palabras Porque además Es una de las partes Es una de las partes más importantes Para mí De la casa Porque era donde justo Quería dar un toque Totalmente personal Y diferente A lo que solemos hacer Porque nunca habíamos hecho Un cabecero Con un gran formato Esto sí que es un gran formato Es un formato de 260 Por 120 O sea 260 Lo hemos tenido que cortar Además Por dar asimetría Porque Félix es el loco De la asimetría Quiero que veáis Muchos detalles De todo De lo que es el dormitorio De lo que es el cabecero Porque Vamos a empezar Por el cabecero Que estamos hablando De esta piedra De gran formato Porcelánica Porcelánica Efecto mármol Negro con veteado blanco Bueno le daba ese toque Que quería Que tuviera la habitación Oscura Pero sin llegar a tener Tono muy oscuro Que pareja una cueva Es imposible Con lo grande que es O sea lo amplio Por eso hemos mantenido En paredes siempre El blanco Porque como te gusta Tanto el negro Pues habría que Suavizar con algo Eso es Y luego Detalles muy especiales Son todas las tiras De LED De iluminación en LED Que además va independiente Va independiente La del cabecero Va independiente El lago de luz Que hemos hecho arriba También Y luego He querido dar también Diferente Volvemos a la asimetría Porque tenemos La piedra que está Pegada a ese lado Pero a este Mi idea era Aquí colocar Una mesilla Que tuviera cajones Para poder guardar Que siempre necesitamos En una de las mesillas Tener para guardar Y una lámpara Que fuera totalmente Diferente Que viniera Desde el techo Y que la iluminación No fuera la típica Iluminación Y aquí lo tenemos Esta barra de luz Que da la iluminación Hacia la pared Como os digo Es muy guay Porque tiene una cantidad De variaciones En lo que es El cabecero De iluminación Que es súper guay Porque luego allí También he colocado Otra cosa Sí, aquí hay una lamparita Y además La mesita de este lado Es diferente A la del otro Guardando la asimetría Que os decíamos Y dandole un toque Muy especial Y muy original A esta estancia Luego aparte He contado Que no soy muy amigo Del aire acondicionado Para dormir Pero No tenía idea De poner un ventilador Pero es que al final Este verano Con el calor que ha hecho Pues he dicho Ventilador al canto Y también le da un aire Muy chulo Sí, le da un aire diferente Sí que es verdad Le da un aire Le da un aire Le da un aire ¿Un aire? Un aire ¿Un aire? ¿Un aire? ¿Un aire? ¿Un ventilador? No, pero sí es verdad Que no Estéticamente No me convence mucho Pero sí es verdad Que estos días Que ha hecho mucho calor Me ha venido genial El tenerlo Así que Se va a quedar ya Para siempre Y luego si pasamos Al lado de creatividad A la zona A una de las zonas creativas Porque aquí Eres pianista Y no lo sabía yo Como que no lo sabías No soy pianista Soy aprendiz De pianista No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo Pero porque Es que para poder decir Que sabes tocar el piano Necesitas No sé 10 años Un poquito más nivel Que Felicio Yo la verdad Que no tengo mucho nivel Lo intento Tengo un poco tiempo Para practicar Pero bueno Sí es verdad Que para mí Dentro de mi dormitorio Tenía muy claro Que el piano Tenía que tener Este sitio Este espacio Y de hecho Con vistas Claro Con vistas Para poder tocar Mientras que estás viendo A la gente pasar No pero muy importante Y para que veis Que lo tenía pensado Desde el principio Y es que aquí En el piano Yo directamente No quería tener por aquí Cables Que fueran de un lado a otro Bueno hacia allá Y es que no tienes pared Y no tengo pared Entonces lo que hice Fue dejar Una rampilla de registro Donde tengo ahí Enchufado El Donde tengo enchufado El piano Y luego aparte Si algún día Decido ampliar Completamente La planta Para poder hacer Dos habitaciones cerradas O tres habitaciones cerradas Tengo ya ahí Un cajetín eléctrico Para poder ampliar La electricidad Hacia aquel lado Está claro Está todo pensado Muy bien pensado Algún día En un directo Os toco el pianito Os toca Os toca algo A este lado Claro Es que fíjate que vistas Pero es que en el salón Nos hemos olvidado De mencionar Su pedazo de lámpara Eso es Mirad que lámpara más bonita Qué detallito Le da Qué toquecitos Tan rancos Que la puedes ver Desde aquí arriba También forma parte De la decoración de arriba Pero también desde el salón Hablábamos de plantas Naturales Y aquí Feliz Se ha montado Un jardín montáneo Es que es una alegría Bueno Ahora hablaremos De otra cosa Que nos hemos pasado por alto Que es muy importante Y que vais a alucinar todos Pero bueno De Toby Vamos a ver el vestidor Vale Es que creo que no habrá salido todavía Es su mascota Es mi mascota Tengo una mascota Lo que pasa es que A lo mejor la habéis visto No sé si en el plano Al girar La habéis visto Pero bueno Ahora Esta zona Zona dormitorio Zona vestidor Que lo habéis visto ya En el otro loft Que lo que hacíamos era Utilizarlo como habitación También O despacho Pero yo no quiero eso Yo quiero completamente Todos los espacios abiertos Porque los armarios Las puertas de los armarios Me estorban Es que es así Es que para dejárselas abiertas Eso es Yo soy de los que me las dejo abiertas Entonces ¿Para qué quiero Huertas? Si lo que hacen es estorbarte A la hora de coger ropa Pues Ya que tengo Además camisas Tan bonitas Como Es que hoy me he puesto negro Pero Fíjate Qué colección Qué colorido Qué colorido El vestidor Que he querido Resaltar sobre todo El espacio abierto Pero siempre con un fondo Negro sobre blanco Porque creo que le da Un toque muy elegante Y le hace un vestidor Completamente diferente En principio No sabía Si iba a tener que hacer Todo el espacio Vestidor Pero al final Dijimos Oye Félix Que tu presupuesto No es infinito Vamos a hacer primero Este lado de aquí Que era realmente Lo que necesito Para mí Para estar solo Pues no necesito Más espacio Que lo que tengo Como vio que le entraba La ropa más o menos Pues no siguió Pues no siguió Entonces Seguiste con Bueno algún mueble Pues te necesito He querido tener Aquí toda la zona De colgar Es que quiero explicar Un poco Porque a lo mejor Explícan o no Hay mucha gente Que me pregunta Por los vestidores Sobre todo Los chicos Porque claro Las chicas sabemos Que os gusta tener Muchísimo espacio Pero los chicos A ver yo tengo Más ropa de lo normal Porque me gusta mucho Pero Para que sepáis Un poco como orientado Toda la parte de aquí Van de perchas Cosas colgadas Camisas Abrigos Trajes Hay otros abrigos Que los tengo guardados Además allí tienes Espacio para Prendas largas Aquí he dejado Un espacio Para prendas largas Que siempre se tiene Las chicas Tenéis vestidos Que también es muy buena Dejar un hueco ahí Pero yo Lo he dejado abierto De momento No tengo ningún abrigo largo Porque los tengo guardados Hasta que llegue el invierno Y ahí lo que he hecho Es colocar La bolsita De la ropa sucia Y un pequeño zapatero El resto de zapatos Que he hecho Pues los he colocado Todos ahí arriba ¿Por orden alfabético? ¿Orden colores? Por el orden Que me los suelo poner Las que más me pongo Las que menos Ahí tengo unas cuantas Y hay otras Y luego Porque es que el zapatero Sí que es verdad Que no estaba pensado Para hacerlo Hay unos otros También son todos Zapatillas Y zapatillas Y playeras Y cosas Y botas Y zapatos Es que no tiene casi ¿Qué más cosas? También he querido destacar Este espacio Poniendo una de las sillas Que también habéis visto En el otro lado De la habitación Que le da ese toque también Con el negro y el azul Es un color muy plomo Pero es un color muy neutro Y va fenomenal con los negros Eso es Y luego Pues el espejo Un espejo grande Para poderte ver Que he decidido No colgarlo Porque me gusta la sensación De cuando estás en la cama Y te levantas por la mañana Pues el verte directamente De pie Además como es alto Que parece más alto ¿No? Porque Ah, vale Vale Ya me he escuchado Bueno, pues Me gusta así La estética El vestidor Termina En este escritorio Que es que es para alucinar De última generación Los amigos de Fleshy Spot Me mandaron Este escritorio Para decirme Félix Sabemos que te pasas Muchas horas Ahí trabajando Con el ordenador Editando Bueno, de todo Que detalla Creando Que detalla Te tenemos que mandar un escritorio Y es que parecerá Un escritorio normal Pero es que no es un escritorio normal Es una chulada Es que es una pasada Porque yo Que sois Bueno, de hecho lo estáis viendo No tengo aquí ninguna Ninguna silla Lo tengo ahí ¿Por qué? Porque yo soy una persona Que está completamente Todo el rato Moviéndome Me siento Me levanto Entonces ¿Qué tiene de bueno Este escritorio? Que aparte de tener memoria Es que puedes subir y bajar Mira Mira, mira Y pone la altura además Y te pone la altura A la altura que va Lo puedes subir A una altura Que tú puedas trabajar Cómodamente De pie Puedes estar trabajando aquí Yo que estoy muchos días aquí Subiendo historias Contestando comentarios Haciendo videos Madre mía Parecen un yokey Aquí directo No sé qué Claro, parece un yokey ¿Veis? Flexi Spot Amigos Un detallazo Sí, sí Además Hay un montón de colores Yo elegí negro Claro Todo negro Además se puede combinar Las patas de un color El tablero de otro Una pasada Y las medias igual Yo elegí el de 100 Porque era el espacio Que me gustaba Para ponerlo Para las ventanas Y luego tienen Para poder colocar aquí Cositas Para colocar O sea, súper cómodo Súper guay Y encima Muy bonito además Sí, os voy a dejar En comentarios O sea, en el cuerpo Del texto Os dejo el enlace directo Para que lo podáis ver En su página web Bueno, ahora viene Otro de los platos Principales De mi reforma Y el quebradero Más grande De cabeza Sí Aunque La cerámica Estaba muy clara Desde el principio No No mientas ¿Ves? Y luego dice Se quiere atribuir Datos De O sea Que me ha ayudado La decoración Que si ella no sé qué Pero si es la primera Pero si te mando Una foto Yo desde el principio Por favor Diciéndote Me gusta esto Dobby Estas cerámicas Dobby Ataca 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 Perrito Pero bueno A lo que iba No te empistes Le mandé una foto De esta cerámica Porque me encantó Lo que no tenía claro Es si ponerla en el aseo O en el baño Dile la verdad Voy a contar la historia Que de hecho Seguramente En los durantes Os la he contado Pero se ven que es que No ve los stories Que voy subiendo Bueno Yo quería un baño Se ha notado Se ha notado Yo quería un baño Oscuro Bastante oscuro Porque me gusta mucho La sensación de spa Piedra Tal cual ¿Qué pasó? Que con todo el jaleo Que montó aquí el arquitecto Que hizo el edificio Con esas Mochetas Pues claro Meter un azulejo oscuro Hacía que el baño Pareciera una cueva Y no Y pasara de ser Un sitio acogedor Así guay A que diera claustrofobia Seguramente Entonces Le dio miedo Entonces No había miedo Es que era eso No había forma Entonces Tuvimos que ver A ver Qué opciones Podía haber Que si era En la línea De piedra spa Pero que no fuera tan oscuro Y entonces Tú a mí Me habías mandado este Yo me fui De ruta A muchísimos sitios Y en esto Me encontré un amigo Que justo Estaba igual que yo Y comprando Fijándose en el mismo azulejo Dijimos Bueno Venga Quién lo ha hecho Atrévete Y bueno Y qué sea Bueno Por mucho que Él haya pintado De otra manera En resumen Qué es Que el azulejo Estaba claro Desde el principio Al menos para mí Os enseño Bueno Me encanta mi baño Y no me arrepiento Para nada Que tuve que cambiar Todas las piezas Y pensar en algo diferente Porque es que Este porcelánico De 120x60 Me encanta Cómo imita El hormigón Ya sabéis que A mí me gusta además Mucho el hormigón Y es que le da Un aspecto Muy 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 parecido A las piedrecitas Y a todo el relieve Que tiene el hormigón Además A la hora de montarlo Luciano Lo ha organizado muy bien Y es que La unión de una piedra Con otra Es que parece Realmente Que es Una pieza de hormigón Luego Muchos detalles Tiene muchos detalles Este baño Vamos a empezar Por esta zona de aquí Que es el principio Y es que Aquí conseguimos reducir Esta mocheta Unos centímetros Para encajar justo Un mueble De 100 centímetros En este mueble De doble cajón Lo que hemos hecho Es fabricar También Gracias a Luciano Una Una encimera Hecha Completamente a mano Cortada En clete Que veis Que queda Perfecta Con el mismo porcelánico Todo el baño Está hecha Igual Y este mueble Pues bueno Con doble cajón Lo hemos hecho Casi que llega hasta suelo Para guardar Abajo la báscula Y luego En la zona de aquí Pues tenemos Está todo pensado Todo pensado Hasta para la báscula Eso es Hay que tener hueco Para todo Además Cogí de doble cajón Y así tan ancho Porque aprovecho Y guardo las toallas En la parte de abajo Claro Más que un cajón Son gavetas Eso es Es súper amplio Era genial Porque además Tengo un poco Luego El lavado Doble O sea Sobre encimera Con este tamaño Así bastante grandecito Para que esté más Estéticamente Quede muy chulo Y luego La grifería Toda también en negra Empotrada Vale Importante Lavago ancho Más cómodo Menos salpicaduras Eso es Es súper cómodo Lo único que sí Es verdad Que todos los que me decís Feliz Lavado a negro Vais a tener que limpiarlo mucho Es verdad Y eso que en Madrid Tenemos suerte Y no hay casi cal En el agua Pero al final Lavapasta de dientes Pues en plan Entonces Pero aquí prevalece La estética A la práctica Hay veces que hay que renunciar A ciertas cosas Tengo un cepillo de dientes Y una pasta de dientes En el baño De abajo En el aseo Para lavarme Que preocupe Y es mucho más limpio Pero bueno También Quería contaros Que el grifo No es un grifo normal Porque cuando la abres Fijaros El tipo de chorro Que hace Cascada Tipo cascada Como en un spa Como un spa Y luego Aparte Tenemos aquí Un espejo Guardado De 80 por 80 centímetros Con el led De pulsador Vale Aquí Bueno No hemos hablado Que en toda mi casa Todos los Mecanismos Todos son negros Y eso es Una cosa que yo tenía en mente Pero Hasta que no vi El proyecto de Andrea En la calle Embajadores Que si no os acordáis De ese proyecto Lo tenéis Aquí arriba Vale Ahí Directamente Cuando vi la casa montada Todo blanco Con los pulsadores Y todo negro Dije Quiero que en mi casa sea así Porque hasta entonces Se copió Andrea Sí Me copié Andrea Me copié Porque lo tenía en mente Pero no llega Fijate que yo tengo Visualizo bastante Pero no llega a visualizar Todas las paredes en blanco Y que estuviera el mecanismo En negro Y cuando lo vi ahí en su casa Me cantó Y dije Ya está Hay a quien le gusta Que pasen desapercibidos Ese tipo de accesorios De la vivienda Y hay personas Que nos encanta Que llamen la atención Eso es Y contraste A mí me parece que le da un toque Diferente a la casa A mí sobre todo Este baño Lo que me crea Es mucha conexión Con el pilar Que has dejado visto En el salón Eso es Todo tiene sentido Como decía Todo tiene sentido siempre Ahora pasamos A la otra parte A la otra parte del baño Aquí realmente Si os acordáis Que es algo yo ahí dándole Esta mocheta Era bastante más ancha Limitaba mucho el espacio Pero muchísimo Llegaba hasta aquí Hemos ganado todo esto Y luego aquí Una de nuestras marcas De la casa Es nuestro bote sifónico Oculto Que está No sé si os acordáis Bueno si lo habréis visto En el durante No voy a poder quitarlo Porque no tengo uñas En el durante y eso Y en el antes Sobre todo Veis que este baño Era un horror O por lo menos A mí me lo parecía Y es que encima Tenía toda la chapa Metálica El bote sifónico En medio del Paso tan estrecho Que tenía O sea es que era Un despropósito De un por completo Entonces tenía claro Que tenía que ser Bote sifónico oculto Que ya es algo Que prácticamente obligamos En todas nuestras reformas A tenerlo Ya no es que nos lo pidan Pero obligamos nosotros No puedes tener en tu casa Un bote sifónico Si no somos un hombre Es muy feo Una chapa Una chapa Nada Y luego Bueno ya que estamos aquí Que os fijáis también En como están cortados En el enclete también Redondeado por completo todo Y con la masilla especial Que fabricamos nosotros Una mano Todas las esquinas De toda la mocheza Que tenemos aquí Y eso me lleva A enseñaros La parte de atrás Que esto No creo que Mavi Sea capaz de adjudicarse El tanto Aquí se lo dejo ahí Esto es mío Sí o sí De hecho Tengo la toalla colgada Pero vamos El principal motivo Es porque no salía de la obra Entonces claro ¿Cómo no se te iba a ocurrir? Una secada Como acabo de dichar Bueno pues aquí ¿Qué hicimos? Es que resulta Que Resulta que el arquitecto Se le ocurrió Aquí dejar Justo Ponerlo Con una bajante ¿Vale? Cuando perfectamente Lo podía haber pegado aquí Y así habíamos reducido Por completo Habíamos dejado A esta altura Bueno la dejo aquí Pero es que si lo hubiera dejado allí Nos aburriríamos Ya Es verdad Pero bueno Como lo dejo aquí Vamos en pensar esto Ya Yo leí vueltas Y dije ¿Cómo podemos aprovechar Esta zona De aquí? Ya que la tengo que tener Bueno pues Dije ¿Con un moble de obra? Para poner Las Las toallas Cuando Antes de ducharte Y después Las colocas aquí Porque como tenemos Suelo radiante Yo siempre os digo Oye Que aquel toallero Viene muy bien Para poder colgar las toallas Aquí no tenemos Toallero Porque el suelo Es radiante Entonces dije Pues tengo que tener Un sitio para las toallas Pues ahí quedan escondidas Súper bien Y luego dije Muy buena idea Ah pues debajo Pongo las cobillas del baño Que es súper fea Y Y queda ahí Como punta también Ah pues queda punta Y luego dije Ay pues ¿Cuántas veces se te caen las toallas Al Al suelo? Al suelo Entonces dije Pues vamos a fabricar ahí Que nos haga una requisita También a mano Y así Puedes dejar Las toallitas húmedas Y luego aparte Otra cosa Que a Luciano Y a todo el mundo Le hace mucha gracia Es que yo quise colocar Aquí un enchufe Para cargar el móvil Mientras que estás aquí sentado O mientras te estás duchando Vamos Que se le van a dormir Las piernas algún día Yo Yo sé que a muchos Mira me cruzo de piernas y todo Yo sé que a muchos Les gustaría tener Un enchufe Cerca del WC Y de la ducha Porque Muchas veces te vas al baño Se te van las horas O dos minutos Y dices Mierda la batería Y te levantas solamente Porque tienes que cargar Que te haces el móvil No porque se te hayan dormido Las piernas Sino por cargar el móvil No es muy importante Madre mía Feliz Lo que te van a conocer Con este vídeo Ya Bueno es que ya viendo mi casa Ya me conoces mucho Pero bueno Que intimidades Ya Muchas intimidades Y luego Aquí pues aprovechas Y pones una Papelera Una papelera También que es muy importante O está también buscando Un cajón para la ropa sucia La idea era un cajón Bueno algo para meter Para la ropa sucia Pero es tan pequeño O sea No los fabrican tan pequeños Y me iban a entrar Un poco a ropa Entonces Podemos hacer algo A medida Con el carpintero Sí También Podríamos hacer una medida Mira Qué idea Pero bueno Lo vemos Lo vemos ¿Veis como le doy ideas? Sí Luego Otra de abajo Es que el Vc va suspendido Y la pistana integrada Que creo que esto No sé si lo has dicho En la sede de abajo Los dos baños Sí Sí lo he dicho Con el Es que no me escuchas Se te ha notado Sí El Vc suspendido E integrado De roca además Que sabéis que es una de las marcas Que prácticamente siempre montamos Tuor Que es una de las cosas Que también me preguntáis Y recomiendo Porque aparte de ser española Nosotros Es que a la hora De Producto nacional Producto nacional Nacional A la hora de cualquier Problemilla Que no lo suelen dar Nosotros Por eso Es una de las razones Que no montamos Porque es verdad Que no dan ningún problema Si lo dieran Si lo dieran Las piezas Siempre las vas a tener Entonces Aunque a lo mejor En precio Está por encima De otras marcas Misu Yo recomiendo Roca Y no me pagan Roca Te ama Te ama Ya hablamos Métete a la ducha Anda Que aquí sí puedes Aquí sí Bueno Puedo en todos los lados Pues me meto igual Por poder No me lo planteo Si puedo o no Me meto y ya está En la zona de la ducha No podía faltar Una hornacina De lado a lado Retroiluminada Que además Le da ese toque Tan especial A este azulejo Que le da El relieve Al darle el led Le da el relieve Ahí perfecto Además Muchos me preguntáis Oye Félix ¿Cómo puedo hacer ¿Cómo puedo hacer Una hornacina Retroiluminada? ¿Eso va el led Por fuera? Bueno pues no No puedo ir por fuera Porque si no al mojarse Se fastidiaría todo Entonces lo que hacemos Es que va Completamente embutido Integrado Entre el azulejo De esta parte de aquí Y el frontal De esta forma Se queda Completamente dentro Más un plástico Que lleva Impermeabiliza Esa zona ahí Para si cae el agua Que no pase nada Otro de los trucos Que muchas veces Me preguntáis Me dice Vamos a acumular el agua Aquí encima de la repisa Bueno es muy importante Que cuando hacemos Esta repisa Tenga una leve caída Hacia este lado Tiene que ser leve Porque si no Los botes Quedarían así Entonces tiene que ser Muy leve Pero que ayude A que el agua La cura Y luego Sin duda Después de la hornacina Retroiluminada Que es lo que más llama la atención Lo más bonito De este baño De esta ducha Es que el plato Está completamente Integrado En el suelo Y vais a ver también Los detalles Que es que Está cortado a englete Y que es de las mismas piezas Como os decía Todo el baño Está hecho con el mismo flujo Estas piezas De 120 por 60 Van totalmente Integradas En el suelo Y con una impermeabilización Debajo Que habéis visto en el durante Y que te permite Que todo el baño Sea igual Muy importante también Me comentabais En otro de los vídeos Que la La Que si no se salía El agua Había una chica Que me decía Es que a mí me lo hicieron Y se me sale el agua Completamente Bueno es que es muy importante No solo que el tamaño Del fijo de cristal Sea de más de 100 Yo siempre lo recomiendo Más de 100 Para que no se salga el agua Es que el plato de ducha Debe de tener Una caída Y en este caso Claro Si no le das caída El agua se acumula Y se sale para afuera Si tiene caída Siempre va a ir Hacia allá Y aquí por ejemplo No solo el plato de ducha Está hecho con el mismo azulejo Es que también Todo el sumidero Confrernos aquí Está hecho también Con el mismo azulejo Y veis Que bonito Y que estético Quiera Que todo el agua Vaya por aquí Además Si en el momento Que se tenga que acumular agua El agua se va a acumular pegado aquí Nunca se va a acumular pegado A donde se puede salir Sino que va aquí Fijaros Este tipo aquí Con la pieza cortada también a mano Para poder encajarla en el sumidero Y que queda tan bonito Yo creo Que ha quedado Con todos los problemas Que daba este baño Por el tema de la mocheta Creo que ha quedado Un baño súper bonito Que además Esta parte de aquí El rociador Que viene desde el techo Que hace ese efecto de lluvia Que ha también súper bonito La grifería Completamente empotrada también En pared Y luego otra cosa Que también me soléis preguntar Este vídeo va de cosas Que me soléis preguntar Es Si tengo un baño En el que tengo El aire acondicionado Tengo Hay otra posibilidad Que no sea el techo Accesible Que yo le digo Siempre el de oficina Bueno pues Aquí podéis ver Que tenemos aire acondicionado En el techo Y lo que hemos hecho Es colocar una trampilla Que te da la posibilidad De abrir o cerrarla Para hacer el mantenimiento De la máquina Y no tienes Todo lleno de agujeritos O sea que tienes Hay una trampilla Y luego la otra Para las llaves de corte de agua Espero Que os haya gustado Mucho mi baño Yo estoy completamente Enamorado de él Y además Ya sabéis que yo Me ducho por las noches Y es que Yo cojo Lo voy a enseñar Lo apago aquí Lo apago aquí Y te doy una duchita relajante Esto es una maravilla Para luego irte a la cama Directamente a dormir Así que nada Que yo me quedo aquí en el baño Ya que yo sigo a Mari ¿Qué has hecho? Ah, bueno Estaba esperando a alguien En especial ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hombre! ¡Qué pasa! ¿Qué tal amigo? El cocinólogo Bueno Creo que hay aquí Una cocina de las muestras Y he venido Porque Oye Me encantaría Que me dejaras Hacerte como una entrevista Y ir viendo poco a poco Los muebles Bueno Yo creo que ¿Cómo no te voy a dejar? Si esta es tu casa también Esta es tu cocina Esta es tu casa No sé si digo lo de Bueno Yo creo que todo el mundo Conoce al cocinólogo Dani Daniel Colino De CJR Que hace Estas maravillas de cocinas Como la mía ¿Puedo dar mi intro Como en los vídeos? Oye, por favor ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino De cocinas CJR Y te doy la bienvenida A un nuevo programa Con mi amigo Félix ¿Tú te acuerdas todo el tiempo Cuando estuvimos diseñando Esta cocina mano a mano ¿Verdad? Y fuimos haciendo ese boceto Y cerrándolo Yo creo que es lo interesante Además Y viendo paso a paso Que necesita el cliente Entonces Te quiero hacer unas preguntas Y que le cuentes A todos los transformadores Y a todas las transformadoras Frigorífico De dos metros ¿Acierto? Buena idea ¿Mala idea? Pues yo para mí es un acierto Porque sí que es verdad Que para vivir solo No necesitas tanto espacio Pero por ejemplo Una de las dudas que tenía Era si meter una vinoteca o no Con un mueble O sea Con una nevera Tan grande Me da perfectamente Para tener también el vino dentro Y así puedes almacenar Más cosas también Sin ningún problema Y creo que estéticamente También ayuda A que quede más bonita la cocina Es cristal Es cristal Es negro Muchos tienen como mucho miedo Al cristal negro Pero cuando abres por el tirador Normalmente Yo os puedo decir Que hay más dedos De la gente que viene a casa De invitado Que no está acostumbrado Y te pone la mano encima Pero sí es verdad Que en el día a día Te acostumbras a que el tirador Está aquí dentro Entonces No pones nada más Se cierra sola O sea Que se puede tener miedo Pero que se puede mantener Limpiado perfectamente Usándolo bien Podríamos decir No da tanto trabajo Como uno puede crear Como uno puede pensar No Que hablando de huellas Ya me sirve para seguir enganchando ¿Qué te parece El acabado Antihuellas? Otra de las cosas Que mucha gente me dice Pero ¿A gusto en la cocina negra? A ver, mira Tienes que estar todo el día Limpiando dedos Pues la verdad que no Bueno Habéis visto que Que no Para que no se me abra Que tiene pulsador Que ahí estoy Es muy cómodo Se queda Es antigüella Es antigüella Es antigüella Claro Segundo punto ¿Qué ocurre cuando tú Cuando nosotros Llegamos a la decisión De hacer la cocina negra En el exterior? Mira, qué puntazo, ¿verdad? Cuando podemos también Decorar la cocina en el interior Sí, sí, sí Y le damos una vuelta de tuerca Porque lo que buscábamos Era la elegancia de la madera En el interior Poder abrir el mueble Y continuar con la experiencia Del color de la cocina Para ti es súper importante También la altura del horno Y del microondas Poder jugar con esta torre De horno y micro Que los que alguna vez Han pasado por mi canal Han podido ver La de variedad de torres De horno y micro Lo que puede haber Y finalmente Lo que tienes que decidir Es qué necesitas En el día a día Que usas más El micro o el horno En tu caso no Pero depende de qué familias Si ya tienes adolescentes Claro Niños mayores Que ya utilizan el microondas Tienes que darles una buena altura Finalmente lo que concedes hacia abajo Lo ganas arriba O sea que perder, perder espacio Nunca se pierde Hicimos esta torre Con el horno un poco más bajo Y con el cajón de pulsador En la parte inferior Que es súper cómodo Cargado le das Posas, ¿verdad? Muy cómodo Es una maravilla Súper cómodo El poder darle y que salga Y luego poder darle otra vez Que de hecho Es otra de las cosas Que la gente le da mala atención Porque te deben darle Ahí con el pide ¿Pero qué haces? No es tan loco La esquina ¿Cuántas vueltas le digo a esta esquina? Mueble hacia abajo Mueble para atrás Mueble para adelante Persiana Efectivamente Yo creo que tomamos buena decisión Buscamos la misma línea de la torre Es decir, este mueble Se hizo ad hoc Se diseñó el proceso Haciendo toda la matemática Para que al construir la cocina Esto nos quedara a la misma altura Le dejamos el interior de madera Igual que el de al lado Y además Utilizamos la profundidad completa Hacia atrás Que esto fue algo Que yo en el primer proyecto Se lo dejé en fondo 37 En el fondo de un mueble alto normal Sí Y un amigo feliz que me dijo Dani Necesito el maderaje Y que llegue hasta el fondo Para aprovechar El máximo posible Porque sí que es verdad Que yo no soy una persona Que anda a hacer mucho Pero sí que no me gusta El abrir un armario Y que parece que se te cae encima todo Me gusta pues eso Que tengas ahí espacio Que puedas ver Quizás lo que dejas al fondo No da más cómodo Pero si son cosas que no sueles utilizar Siento bien organizado Y sabiendo cómo manejar tu despensa Puedes estar atrás Como bien dices Lo que utilizo menos O el recambio ¿verdad? Dijo Me ha comprado tres de café Coño Sí Y lo que es hacia delante Y lo coloco Y yo tengo un debate Buena de nuestro canal Y es con este mueble De la esquina Hay muchas variedades Para hacer este mueble Puedes aprovecharlo Hacia atrás Como está este Puedes hacer un mueble Más pequeño Extraíble Bueno Hay diferentes combinaciones Aquí la realidad Es que como siempre Hay alguna columna En construcción Inevitable Completamente Y no será Que a otra forma No le gusta Quitar columnas En las casas Sobre todo a Félix Si lo seguís en Instagram Seguro que sí Lo habéis visto Quitar columnas Sobreducirlas ¿Verdad? Agos y tal Aquí estábamos Otra cosa Con esta medida Así que el mueble No podía ser Ni más grande Ni más pequeño Si queríamos que fuera así Finalmente Teníamos que Coincidir Con la idea De nuestro cliente Que es Félix Y decir Dani Necesito Todo el espacio Que me puedas dar Ya me arreglaré yo Para acceder al interior El asesino ¿Verdad? ¿Mueble de columna? ¿Qué hicimos? Pues los adaptamos al fondo Aprovechando Aquí Creo que hay vasos Aprovechando Justo Hasta la parte de atrás Es decir Todo el espacio Y adaptándonos Justo a la línea Que lleva la cocina Por la parte de adelante Al final Había que aprovechar El espacio que teníamos E intentar Que la línea Continuara Eso es Ahí por ejemplo Ese espacio Lo he aprovechado Para toda la Toda la vajilla Donde tengo Todos los tipos de vaso Al ser más estrechito Me viene bien Para eso A lo mejor Hay gente que lo hubiera Utilizado para el terciero Y otra gente Otra cosa Pero Te llama la atención El vaso de Mau ¿No? Bueno Yo siempre lo digo Es que Claro Tú eres de León Aquí sí No hay nada más madrileño Que tomarse un café En un vaso de Mau ¿Ah sí? Claro Aquí en los barrios de Madrid ¿Dónde te ponen el café? Mi curso de madrileño Lo tengo a medias todavía Que te lo digan ellos El café En vaso de caña En vaso de caña de Mau Así que yo dije En mi casa Yo que soy madrileño Lo amo en lo poder Seguro que A mí el café seguro Que me encanta En vaso de Mau Pero la Mau Me gusta más En vaso de Mau También 60, 60, 60 Intentar seguir la simetría Siempre es importante En un proyecto Se ve la cocina Super ordenada Lo mismo Con las dos gavetas frontales Que ahora atacaremos A sazonar Que además Tienes algo muy chulo Que contar ahí ¿Verdad? Eso Ahora Eso Ahora Pero nos quedamos Con el fregadero Bajo fregadero Carros traíbles Zona superior Siempre con un cajón Todo en tablero marino Resistente 100% a la humedad Por si algún día Ojalá no No tiene por qué Pero alguna gama falla Hay cualquier problema Incluso se derrama el agua No tendríamos por qué preocuparnos Y me gustaría Que yo siempre lo digo Claro En un loft tan bonito como este ¿Dónde está el sitio Para colocar los cubos de la basura? O sea ¿No quedan bien? De ningún lado De ningún lado No puedes tenerlo fuera de ningún lado Por lo tanto La idea siempre Es hacer este último cajón En la parte inferior En el que podemos colocar Dos cubos de basura Espacio a ambos lados Para guardar Los pequeños productos de limpieza Rápido Fácil Estás trabajando en él Y hacia la basura Es súper cómodo Súper cómodo Y es que es mucho mejor Que tenerlo Porque hay veces En cocinas Antes se ponían mucho a los lados Pero claro Tienes que estar ahí Girándote y mal Ahí directamente lo tiras Y yo creo que vamos Estoy súper contento Porque Va genial Ahí Algo que también Tuvimos que pensar La ventana Claro Fíjate que Súper ventana Es un tamaño ¿Tú qué te dedicas a esto? Tamaño Si no solamente En una hoja Es una No sé Calculo que será En 90 o un metro ¿No? Si No me acuerdo Por ahí Claro Si 100 Tiene un barrio muy grande Lo hemos visto muchas veces También en el canal Se soluciona No hay drama Con este tema Se soluciona Con un grifo Plegable Gira hacia abajo Liberas Y abres la ventana Que luego igual No es la ventana Que más utilizas En el día a día Pero uno no puede condenar Una ventana A priori ¿Verdad? No pues eso Al final Una ventana Siempre Una entrada de luz natural Siempre bueno Lo único que hay que buscar Pues en este caso De hecho No sé si te acuerdas Que estuvimos mirando A ver si cambiamos Hasta el grifo De sitio De la cocina Y decían Bueno Metemos en la península Y bueno Al final El orden era La solución El orden era El orden era Este El orden era Este Que he dicho antes Que era 60-60 Este es 70 Perdón Este es de 70 centímetros Disculpenme ustedes Otra cosa súper importante Que yo le doy mucho valor El dosificador de jabón Que parece una pieza Que no hace nada Oye El dosificador de jabón Te parece una No, no Eso no me hace falta Es súper importante O sea No tiene nada que ver Tener un dosificador A juego Con el grifo Que tener ahí El bote Del jabón Mete, saca Mete Pone directamente Y todo Mucho más fácil Y no es nada Que no El proyecto de una cocina Es irrisorio No es nada Quédate con este caso Un mueble extraíble De puerta Y tener que coger De abajo Entre todos los botes Cada día Para fregar cualquier cosita El jabón Es de lo que se Es de lo que se Eso no Inconcedible ¿Cómo termina este frente? ¿Cuál es la última pieza? 60 centímetros Bueno pues tenemos La vagina Que yo empecé Yo era una de las cosas Que decía Que era fundamental Tener integrado Bueno Todo tenía que estar integrado De hecho La nevera No fue integrada Porque encontramos Que con el cristal Le daba también El mismo línea Incluso Claro También es importante Que sean de la misma marca Que eso No lo hemos hablado Tú en tu canal Lo hablamos mucho Pero sí que es verdad Que es muy importante Encontrar que el microondas Y el horno O sea De la misma marca seguro Para que el cristal sea igual Pero ya si lo combinas También con la misma nevera De la misma marca Pues todo es igual Y no tiene diferentes tonos Y tal Y luego La vajilla Que era algo Que tenía claro Que tenía que integrar Para que no cortara No se rompiera Con el resto de la cocina Pues queda perfecto Ahí todo en línea Tengo la suerte Que la lavadora No la tengo aquí En la cocina La tengo fuera Por tantísimo Así que también Habría integrado Algo que también Tenía clarísimo Y esto Los clientes que dicen Es que yo llevo solo Igual la vajilla Es de 45 centímetros Más suficiente Vale Sin nada malo Con la vajilla Es de 45 Si crees que es correcto Para ti Adelante Pero La vajilla es de 60 El día que tienes invitados El día que viene gente a verte Te resuelve la pregunta Claro Y sobre todo Porque ahora La vajilla Tienen el programa De medio lavado Que no te hace falta Claro Yo mucha gente Me decía Para ti solo Uno de 45 Ya Pero Ahora vivo solo Pero en un futuro Por lo que dices tú Vienen invitados Los lavavajillas Ahora son de 60 Pero tienen el programa De medio lavado No gastan tanta agua Muy importante Te economizas Y al final Siempre tienes Lavavajillas para un futuro Porque ponerle 45 Y si dentro de Un año De repente Te vienen gemelos No hay manera Y además Tiene medio lavado Pero es que ya Los modelos Un poco más altos Tienen el sistema auto Que lo que hace Es que lee la suciedad Del agua Y él para Cuando cree que está limpio Sin importar Qué cantidad de platos Hay dentro Sino pensando En cuándo está limpio Es el lavavajillas Ahora le vamos a enseñar La otra parte de la cocina Pero déjame decir algo Vale Que sí Que sí Que están aquí En esta etiqueta de aquí Ah En esta En esta Que te lo explicamos En mi canal En Cocinas TJR Donde quiero hablarte Del acabado Quiero hacer un vídeo Más técnico De los colores Y del interior ¿Vale? Súper importante Lo dejamos aquí Y te muevas Que nos vamos Al otro lado De la cocina Una de las partes más importantes De mi cocina Y la que más voy a usar En la zona de la península Fíjate Con un espacio limitante Porque al final Tampoco podíamos crecer Demasiado hacia allí Creíamos que hiciera un efecto De pasillos La entrada de la casa Todo el mundo Que entra en la casa Sí o sí Tiene que transitar Hacia allí Queríamos dejar un buen espacio Se diseñó una península Con dos piezas De 70 centímetros Un metro 40 Con gavetas Yo creo que están muy bien Y abres tú Una que yo abro la otra Quiero enseñar Que claro Tú cuando abres La primera gaveta Descubres pues Una gran zona Máxima profundidad Alfombrías En color negro Todo el acabadito En negro Y el detalle Viene En el cubertero Donde seguimos jugando Otra vez Con la manera interior Y esto lo digo mucho En nuestros vídeos ¿No? Un cubertero tradicional Acaba aquí En 48 centímetros En nuestros cuberteros De 55 Con toda esta superpieza Detrás Te dan esa amplitud Además A la hora de colocar Porque todos tenemos siempre Alguna pieza de cocina ¿Sabes para qué lo utilizas? Mucho feliz Para papel albal Para el film Para todas esas piezas Es buen sitio Colocarlas ahí detrás Pero me gusta La filosofción Además De abrir el cubertero Que es como un mueble olvidado Mira desde aquí Como se ve Que ha sido bonito O sea Mira No, no Que da con el resto De la casa Y desde aquí Te estás alucinando Con un cubertero Sí Pero es que me gusta Y luego Haces así Cierras O cierras con todo Y continúas Lo mismo en la parte interior Y aquí Imagino Haciendo todo Haciendo todo Te voy a hacer una pregunta Dime Dime Veo la campana Sí Y la inducción Donde la tienes guardada Bueno pues esto es una de las características Y de las cosas más curiosas Que tengo en mi casa Y que me ha llamado la atención Porque es que tengo La inducción invisible Invisible de cooking surface Que es una inducción totalmente invisible Que va por debajo De este porcelánico De Stone Group Del grupo Stone Group Que ya monté En la antigua cocina con ellos Y que me están encantando Y me gusta tanto El rollo Y las características Que tiene esta inducción invisible Que dije Para mi casa La quiero también Porque claro Lo bueno que tiene esta inducción invisible Es que te deja Te permite poder trabajar Con toda la encimedad Sin ningún tipo de problema Puedes cortar De hecho Que mira ¿Ves? Yo sé Por supuesto Imagino aquí Como cortan los profesionales Y no pasa nada No necesitas una hoja de borde No necesitas absolutamente nada Porque el porcelánico Es porcelánico Lo aguanta perfectamente Y luego Dentro de las características Pues bueno Tienes varias formas De poder adaptarlo A tu interior Yo elegí Para localizarlo Poner tres puntos Que es lo que hace Que menos se vea Porque A ver yo sé dónde está No tengo mal la vista Pero bueno Hay gente que dice No sé dónde estaría Se pueden marcar más grandes Y todo Tiene tres fogones Uno lo tenemos aquí Otro aquí Y otro aquí Y otro aquí Va por intensidades Este es el de máxima intensidad Este lo otro un poquito menos Y este también Y es una inducción Que bueno Aparte de ser invisible Es una inducción Que tiene bastante potencia Que funciona muy bien Y que en casas En las que cocinas A lo mejor Como mi estilo Que son Pues la planchita Que no es una cocina Muy elaborada Que también Podría valer No es el caso No es el caso Te viene muy bien Y encima Pues hombre Tienes aquí La posibilidad De que esté la gente ahí Mientras que tú estás cocinando Termina de cocinar Y puedes comer Uno se calienta prácticamente O sea Creo que Es un tipo De inducción Que le puede sacar mucho partido Dependiendo de tu estilo de vida Me encantaría Que vieramos también Para cerrar este bloque de la cocina La península Por la parte de atrás Porque algo que era importante También para ti Era tener una Una barra ¿Sabes? Y quiero que me digas Oye ¿La barra tiene imán O no tiene imán En una cocina? Porque esto es algo Que nosotros decimos mucho En el estudio Cuando instalas una barra En tu cocina Pero no importa Mira Si vives solo Vives en pareja Vives en familia Cuéntame tu experiencia Con la barra Pues mira Es increíble Porque las veces Que he tenido invitados Estas semanas Que suele venir mucha gente A ver con amigos Familiares Y vienen a ver la casa Es como un imán En el que la gente Se ponga aquí Alrededor De la península Mientras que yo A lo mejor estoy preparando A poco para picar O es boinito O algo Y es como que Hace un buen tiempo Y todo Que apetece estar fuera Pero claro Te pones aquí Te sientas De pie Y al final Acabamos todos Aquí rodeando Incluso Cuando han venido a comer Ya como Pero comemos fuera O comemos ya Sí Tengo a comer de pie Digo Es que solo tengo La maqueta Le voy a tener que Comprar La maqueta Así que es verdad Que la península Aún genera dudas A gente más tradicional Pero yo creo Que ya no es una tendencia Es una realidad Que siempre que puedas Incorporar una península A tu cocina Le da un valor Como me gusta Todo lo que estás diciendo Porque es que De verdad que Lo sentimos así Desde el estudio Sabemos que cuando diseñamos Una cocina Tiene que ser bonita Por supuesto Tiene que estar en sintonía Con el resto De la vivienda Pero tiene que tener Valores fundamentales Como ser práctica Ser accesible Y luego Ser familiar Invitar A estar en ella Y es que Yo siempre digo Lo mismo Que en las cocinas Te ocurren Esas cosas geniales Donde las parejas Hablan Donde los hijos Le cuentan A los padres O donde los amigos Se toman algo Y se cuentan El día Y esas confidencias Que quizá aquí Es donde se da El lugar Para poder hablar En el sofá Uno llega más tranquilo Ya se relaja Ya no lo mismo En la mesa Parece que es solo Como para comer O para desayunar Pero aquí se puede hacer Un desayuno O una comida Y se puede hacer Una cena Te voy a hacer una pregunta Porque tuviste muchas dudas Y ya según me has visto mirar Ya sabrás A donde iba ¿Verdad? Te juro que esto No está preparado Madera del suelo Dani Madera de la cocina Va a haber conflicto ¿Crees que es buena idea? Esto se habló Ahora que está aquí ¿Qué me dices? Hombre que era genial La verdad que Le mandaba a Dani La pieza De esta madera Que me dejó Una muestra Con todo esto Completamente vacío Puesto en el suelo Fotopígios Con la perspectiva Y la luz Decía Dani ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me decía Polo Es que te va a encantar Además La visión Desde el salón De la madera La encimera Y el fondo Conta a mí Con la misma madera Los muebles En el interior Y un acierto Porque yo en principio Mi idea era Que fuera negro Totalmente Yo me decía Dani Confía en mí Félix Confía en mí Tienes que poner este Además me decías Tienes que poner este Este Otro Ese Y yo decía Bueno Dani De algo De cocina Se entiende Y aún así Había una esquina Ahí detrás Y nos quedaba Un huequecito Que ese huequecito Lo hemos aprovechado Pero Pero está pensado También En un posible futuro Tiene el espacio Correcto Y medido Para Una binoteca Una binoteca Yo que soy Un gran amante De los niños Pues quería Tener una binoteca Pero luego Cuando estoy Goviando el diseño De la cocina Y hablamos Del tema De la nevera Pues a lo mejor Es mejor Tenerlo Armarito Para guardar Cosas Porque antes hablábamos De la vida Que da la minisula Pero es que Yo la utilizo Para desayunar Comer, cenar Y trabajar Luego de trabajo Muchas veces Me quedo aquí Con su barrio Al escritorio Pero cuando es algo Así rápido Saco el ordenador Entonces claro Me viene muy bien Tener un apartado Ahí Donde poder almacenar Cosas Cosas más Del día a día Y en un apartado Como la nevera Uno de los secretos Para crear este mueble Es hacerlo Con la puerta Hacia abajo No cae ni el error De dejar un trocito De zócalo Porque entonces Ya no parece Que sea el mismo Costado De esta manera Queda muy bien Difuminado Teniendo los taburetes Delante Lo ocultamos Vamos a dejar La cocina tan bonita Como está Algo que no se aprecia En cámara Que es lo que decíamos Al principio Cuando tú te sientas aquí Veis toda la parte Abajo De aquellos muebles Con la madera Félix A ti te han lucido Es normal Esta reforma Era para ti Todos hemos seguido En redes sociales Como iba paso a paso De que iba ocurriendo En esta casa Yo he tenido la gran suerte De poderlo ver En directo De poder participar En tu cocina Algo Que me ha hecho Una ilusión Máxima Y tremenda Más ilusión Me ha hecho a mí El poder contar Con vosotros Y sobre todo Tú personalmente Porque este proyecto Ha sido Dani Personalmente El que ha venido Aquí conmigo En el programa de ideas El que hemos incluso He hecho una videollamada Un sábado O un domingo No sé cuándo era Sí, sí Sábado o domingo No, pero esto no lo digas Que no, no, no Que no, que no No, no Era un lunes A las 10 de la mañana No, pero si en verdad Que una videollamada Para ver todos los detalles Porque para mí la cocina Era prácticamente La joya de mi proyecto Y sobre todo Con la suerte De poder contar Con Dani Así que Muchas gracias por todo Y no lo voy a amigo Todo el mundo sabe Y que viene a la casa Me dice la joya de la cocina De como Claro Con cocinas en YouTube A ver que no aparece Está María arriba Sí, la pobre Te estará esperando Yo solo quería acompañaros En la cocina Seguís viendo este loft Tan bonito Y tan precioso Y que quiera Espero mi canal En Cocinas TJR Y feliz Un abrazo Vuelvo otro día A probar el El pavo a la plancha Pavo a la plancha Pavo a la plancha Adiós Chao Chao Bueno pues Yo no sé Mari Se ha ido a dormir en la cama Porque además Se está muy cómoda Voy a ver qué hace Mari ¿Has dormido? Ahora lo más chulo Y lo que caracteriza Mucho esta vivienda Sí Y por lo que la compraste También Una de las razones Súper importantes Porque creo que Estaréis de acuerdo Que después de la pandemia Pues todos hemos querido Tener una zona exterior Bueno pues No sabía si iba a poder hacerla Pero fijaros Que completa Mi oasis Le ha quedado No, esta zona He querido destacar Sobre todo Que sea una zona De relax De estar tranquilito De tomar el sol Ahora mismo ya Es tarde Son casi las nueve de la noche Entonces No hay sol Para tomarlo Tranquilito cuando estés solo Cuando estés solo Pero cuando estás con amigos Pues Para mi guateque Pues No creo que estés tan tranquilito Por aquí Cositas Cositas Bueno aquí ¿Qué hemos hecho? Porque Aquí había algo muy importante Es que no sabía Si iba a tener presupuesto Para poder terminar El jardín Lo he conseguido Hemos conseguido Terminarlo Era muy importante Para mi Tener césped artificial En todo el jardín Tengo una barbacoa también Portátil Eléctrica Porque he decidido Quiero tener barbacoa Pero no quiero tener algo Que sea permanente Porque el espacio Aunque Es amplio Por así decirlo Entra todo Pero claro No puedo tener todo Porque entonces No hay quien se mueva Entonces la tengo portátil No al final Es mejor algo portátil Porque no te condiciona Todo el año A si la utilizas O más o menos Pues a tener la decoración O los muebles que tienes La tengo guardada Por ejemplo Debajo de la escalera En ese hueco Tengo una barbacoa portátil Así que no os preocupéis Que en mi casa No podía faltar barbacoa Igual No podía faltar Pues mi pequeño Yacuzzi Que además Es gracias Nuevamente A mi amigo Jara Y Raquel Y a la pequeña Durne Que me lo regalaron Por mi casa Y bueno Por mi casa nueva Por mi casa nueva Si es verdad Que me obligó A que tenía que estrenarlo Él Jara Mi amigo Jara Estrenarlo él Y me tiene frito Encima que te lo regalan Toda la noche Me llaman Oye que es algo de curra Que voy para tu casa Que me apetece bañarme Y se ven aquí Tiene hasta llaves de mi casa De igual Es un amigo Y siempre será su casa también Así que nada Muchas gracias a ellos Porque realmente Ha sido la guinda Para mi proyecto Para este proyecto tan bonito Y nada Que más detalles Pues que El banco El banco Muy importante Claro Aquí os lo contaba Que hemos recrecido el banco Un poquito Para tener aquí Una zona de sofás Lo que era antes Un peldaño Lo que era antes Un peldaño Ahora lo hemos hecho Lo que es Un sofá Y luego aparte Algo que quería Era que por debajo Estuviera huevo No solo porque creo Que a nivel de decoración Te da mucho juego Ya veréis abajo Como está integrado también el LED Sino que cuando Por ejemplo Durante el día Lo que hago es Meter los colchones Aquí debajo Y así no le da el sol Y se queman O sea que también te vale Como almacenaje Muy práctico Todo pensadísimo Claro Y luego aparte Pues bueno Vais a ver que Aquí hemos elegido también Os lo contábamos El mismo azulejo El mismo suelo Que en los tres lofts Y lo que hemos hecho Es este Que es una especie De piedra Que queda muy bonito En gris Y que va muy bien También con el En gris ¿Vale? Luego En tema de plantas Pues volvéis a ver Que toco mucho cactus Sobre todo En esta zona Y palmeras En tema tropical Aloe vera Bueno un poco Plantas que ha Que ha criado mi madre Hasta que tuviera la casa Muy importante Que casi me las cargo Los primeros días Porque hacía mucho sol aquí Y se han quemado Pero bueno Creo que las estoy Consiguiendo salvar Está aprendiendo A cuidarlas Y bueno Una sombrilla Que cuando hace aire Sale volando Y bueno Una iluminación Que ahora Con este tono de luz Todavía no se nota Pero durante la noche Le da un toque muy especial Subirás alguna foto también Y luego Algo muy importante De mi patio jardín Es que el muro Divisor Entre mi parcela Y de mi vecina Pues no había Había una valla Que te veías a ti Al vecino al lado Un poco fea también Muy fea Entonces bueno Pues nos hemos puesto de acuerdo Y hemos hecho un muro De hormigón De bloque de hormigón De bloque de hormigón Gris Gris Que va en el mismo juego Que además Podríamos incluso pintarlo Lo podría pintar en cualquier momento Podría alicatar Podría hacerlo que quiera Pero me gusta también Esa Ha quedado muy bien La junta además Muy logrado Y está muy bien hecho Y espaciado muy bien Así que nada Que bueno Que lo disfrutes mucho Yo ya Creo que Mi capítulo ha terminado Puedes seguir hablando No sé qué más Enseñaros ya Pero bueno Que me hace mucha ilusión Enseñaros mi casa Que es una parte Mía Por así decirlo Una parte Del Félix Más personal Que espero que os guste Y que Y que si no os gusta Pues bueno Que entendáis que Cada decoración Cada casa Es de Tiene una parte Del propietario Tiene una parte Del propietario Y veo muchas cosas Que me encantan Pero esto Que te ha quedado Muy bonita Hombre Claro sí Que sí Que seguro Está nervioso Por ver lo que opináis De su casa Sí La verdad que sí Porque bueno Aparte Han pasado muchos meses Ha sido todo Un poco complicado ¿Ya vas a llorar? No Temas personales O sea Bueno pues Por fin Tengo mi casa Muchas elecciones Que es muy difícil Muchas veces Elegir para uno mismo Sí Y solo Bueno solo Porque siempre Me han ayudado Siempre me ha ayudado Mi hermana Y a Mari Pero el prota De este capítulo Es Félix y su casa Sí Sí Eso es Gracias Mario Como que se ha calzado Así y luego Eso es ¿Qué habéis visto? Que vale Es especial todo Todo muy especial Este aseo Tenía el baño Joder Esta aseo tenía el baño Nada más Y tazda Gira para arriba ¿Qué haces feliz? Me está fastidiando la toma Eso me queda mucho Pero vale Si se le da el vídeo Del fin de semana Claro Mira, mira, mira Tiqui, tiqui